La Biblioteca Universitaria de Las Palmas de Gran Canaria te ofrece mucho más que salas de estudio. Dispones de diferentes espacios y servicios. Acércate y descúbrenos. Te ofrecemos en todas las bibliotecas temáticas un entorno seguro para atenderte con garantías. Ayúdanos siguiendo las indicaciones. La Biblioteca Universitaria de Las Palmas. Te ofrece diferentes herramientas para que encuentres la información que necesitas. También pone a tu disposición una gran selección de información y material multimedia. Revisa en nuestra web las condiciones y duración del préstamo personal para los distintos tipos de usuarios y usuarias. Tienes a tu disposición un buzón de devolución de libros 24 horas en cada uno de nuestros campus. Solicita el préstamo de ordenadores portátiles en el mostrador de préstamo de cada biblioteca temática o en la Mediateca del Edificio Central de la Biblioteca Universitaria. Los lectores de los 1983 están disponibles en el campus de la berrycia. Los lectores de libros electrónicos están disponibles en la Biblioteca de Humanidades en el campus de Lobelisco y en la Mediateca del Edificio Central en el campus de Tafira. Los equipos audiovisuales están destinados única y exclusivamente a finalidades académicas y de investigación. Consulta los libros electrónicos disponibles en la biblioteca a través del portal EbuLibros o a través de Faro. Disponemos de múltiples vías para ayudarte y resolver tus dudas. Localizamos documentos que no se encuentran entre nuestros fondos y suministramos a otras instituciones si así nos lo demandan. Si no encuentras en el catálogo algún título que necesitas, haz la solicitud de compra en tu biblioteca. Te ayudamos a gestionar los indicadores de la producción y divulgación científica, como publicar, acceso abierto y gestores bibliográficos. Tienes a tu disposición máquinas multifunción de autoservicio. También ofrecemos a la comunidad universitaria el Makerspace, un servicio de impresión 3D que se encuentra en la Biblioteca de Ingenierías. La biblioteca universitaria dispone de numerosos espacios, como salas de estudio y salas de ordenadores. Tienes disponibles espacios de trabajo colaborativo. En el edificio central de la biblioteca universitaria se encuentra el Espacio Violeta, un espacio diferente de consulta, un punto de encuentro y de intercambio de conocimientos acerca de las mujeres, las nuevas masculinidades y la comunidad LGTBIQ+. En el Espacio Internacional dispondrás de un punto de encuentro e intercambio cultural. Boost Streaming es la herramienta de la biblioteca universitaria que te permite alojar tus contenidos de audio y vídeo para que puedas divulgarlos en línea. En la biblioteca tienes un punto de encuentro para actividades culturales, eventos, exposiciones, libroforums, charlas, conferencias e intercambios. Un lugar para compartir nuestras ideas y conocimientos. Un espacio donde preservar y difundir nuestra cultura. Biblioteca universitaria.